Me pude, si rey, el ingeniero, to get up, honey, zumba, boy No sé lo que tiene tu cuerpo, pero me enamoro Sé que tiene que ver con las ámbaras y mi voz Pero lo que sale, los ritmos, alzala, buñe, rock No parecí que bailando, zumba conmigo Hey, me llevas a lleno bailando, pégate Hey, me corta más el suelo, baila, pégate Hey, me llevas a lleno bailando, pégate Hey, me corta más el suelo, baila, pégate Yo que tú me pides en tu mano Yo que tú me pides en tu mano, pégate Yo que tú me pides en tu mano, pégate Yo que tú me pides en tu mano, pégate Así, así, no parecí que baila así Hey, me llevas a lleno bailando, pégate ¡Fuera! Así, 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 no parece moverte Así, 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 así No parece moverte así, así, así Así es que te quiero tú Moviendo cintura en desierto Así es que te quiero tú Así es que yo no Así es que te quiero tú Esto es un poquilla, así que me quiero Yo que tú, bebé y mi barrio 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 Yo que ella Así, así, nos parecemos fuerte Así, así, así 3, 2, 1, 1 Así, 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 nos parecemos Yo que tú, bebé y mi barrio